Bueno, hoy tengo aquí esta noche, con España, vueltas a alguien, que es la segunda vez que le intento entrevistar. La primera estaba todo concertado y muy poquito antes del programa tuve que ponerle un mensaje diciendo que no viniera. Fue el día, no sé si se acuerdan ustedes, en que sonaron las alarmas en todos los teléfonos móviles de la Comunidad de Madrid como si fueran a caer misiles de Putin de un momento a otro, porque había una tormenta gorda, etc. Entonces, bueno, fue tal el pánico desatado que se canceló la grabación del programa. Así que tuve que decirle, oye, que no vengas. Pero por fin he conseguido que venga. Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, muchas gracias. Por fin hemos podido conseguirlo. Una relación pues de esta, de los tiempos modernos, muy virtual. Nos conocemos en Twitter desde hace muchísimo tiempo, pero no nos habíamos puesto cara hasta ahora. Yo a usted sí. En una manifestación siempre estamos en lo mismo, hace ya muchos años en alguna cosa, de víctimas del terrorismo delante del Ministerio del Interior, hace muchísimos años. Sí, sí, que no ha llovido. Sí, sí, que lo salude. Entonces yo creo que yo estaba entonces todavía... ¡Ah, me acuerdo! ¡Me acuerdo! Sí, señor. Exactamente. Estábamos en la castellana, en el lateral de un ministerio. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Esa era la única ocasión, pero fue muy breve. Fue, hola, que ha encantado. Sí, sí. Pues ya por fin nos hemos conocido. La verdad es que es usted un personaje bastante curioso, bastante polifacético. Porque, para empezar, no sé si muchos oyentes nuestros saben que Don Borja Montoro es uno de los dibujantes de las grandes productoras de dibujos animados de Estados Unidos. Vamos a ver una imagen que seguro que a aquellos que tengan niños les sonará de la película Moana. Esto de aquí lo ha hecho Don Borja Montoro. Esa película que ustedes ven con sus hijos o con sus nietos y que se la tienen que poner 200 veces porque les encanta. Por lo que resulta que los dibujos de Moana son de este señor. No, esa es la madre de Moana. Esa es la madre de Moana. Yo trabajé en Moana, tuve la suerte, sí, con buenos amigos. Pues en la época de cuando yo trabajaba como animador tradicional en Disney. Eso luego, la cosa que ha cambiado mucho en mi industria es muy evolucionada. Llega la inteligencia artificial y está todo el mundo también en modo pánico. Yo he bajado, he pasado por Moana, es una montaña rusa. Y aquello fue pues una época después de haber hecho animación tradicional y que es, yo hice Tarzán o Hércules también trabajé como animador. Y después, pues cuando las cosas fueron cambiando y llegó Pixar y empezaron a hacer las cosas con animación en 3D, los dibujantes nos dieron la opción de, los que éramos animadores, que teníamos las dos cosas, éramos dibujantes y animadores. Al mismo tiempo teníamos que elegir entre seguir siendo dibujantes o animar en 3D. Y yo, yo que estudié Derecho en su día y acabé y todo. No dejé mi carrera como abogado, que nunca he ejercido, gracias a Dios, para cualquier eventual cliente que habría tenido el peor abogado del mundo. Pero yo, a mí lo que me gustaba era dibujar. Entonces, pues yo elegí el camino del dibujo y me peleé por ese campo una temporada que no fue fácil porque fue una temporada un poco... Y en esto surgió lo de la viñeta, de repente apareció la posibilidad de hacer viñetas de prensa, que es una cosa que cuando yo dibujaba de chiquitillo y cuando luego volvía de la facultad, me acuerdo, y cogía el ABC, que entonces el ABC era el ABC de aquello, que estaba Antonio Mingote y yo decía, yo quiero, algún día quiero hacer... Quiero ser Mingote. Quiero ser, no puede ser Mingote. Pero me gustaba. El trabajo que tenía Mingote me parecía excelente y magnífico y me parecía un objetivo. Y entonces, pues, me dieron la ocasión y surgió, por una casualidad, de la vida, como todo siempre. Y yo he tenido mucha suerte en la vida. Y José Alejandro Vará me abrió las puertas de la razón. Y le tengo mucho cariño a él y a Pablo Planas, que era mi subdirector, y con ellos estuve trabajando una buena temporada. Antes de que luego se fueran, y luego ya llegó Maruena, etcétera, y tal, y el periódico. Y pues estuve siete años en la razón. Ahora cumple 25 años el periódico esta semana. ¿Y cómo fue lo de pasar del derecho al mundo de la animación a través de las... Bueno, es que yo conocí en la facultad, me metí en la asociación de cine. Cuando entré en derecho, entré en la asociación de cine. Y yo era el más chiquitillo del grupo. Casi todos estaban en cuarto y en quinto y llevaban esos libros y esos códigos que mirábamos con admiración de Procesar y de Mercantil, que eran muy mayores. Pero entonces, pues, iban a hacer un corto, un cortometraje. Lo iba a dirigir un buen amigo, se llama Luis Ejido, recuerdo. Y que él es abogado. Un abogado muy serio, además. Y buen amigo. Y entonces iban a dirigir y él me dijo que sí. Como que sabía que dibujaba, que sí quería hacerle el story, un poco la narración gráfica de la película. Y empecé en... Y entonces cuando vio... Y él tenía un amigo, que se llamaba Emilio Luján, que había montado la primera escuela de animación en Madrid en aquel entonces, que se llamaba Fastasma. Ahora se llama SDIP. Ahora es una escuela muy importante, que está en Santa Ingracia y todo. Yo fui uno de los primeros cinco alumnos. Y empecé ahí. Entonces, pues, mientras iba estudiando, iba compaginándolo. Por las tardes iba a la escuela un par de veces por semana y luego... Había mucho trabajo en Madrid en aquel entonces. En los años... Estamos hablando de los años 80. Yo empecé en la facultad en el 84. Y había mucho trabajo porque yo no he tenido un contrato de trabajo nunca antes de irme... Fuera de Madrid. Cuando ya salía al extranjero. Mientras tanto trabajaba siempre en negro. Yo, que se lo cuento a mis alumnos ahora, porque yo ahora doy clase en mi universidad, que no me perdonará si no hablo de ella también, que es la UTAD. La UTAD, que está ahí en La Roza. En el kilómetro 24 de la carretera de La Coruña. Y se lo... ¿Se pronuncia UTAD? Un centro universitario de tecnología y arte digital. Es UTAD. Y entonces, a mis alumnos se lo digo. Y a mis hijos también. La no regulación no es tan mala cosa. Yo creo que ahora están tan protegidos. La legislación es tan intuitiva que al final... En aquel entonces todo era muy inmediato. Tú trabajabas, te pagaban. Yo tenía 20 años. También es verdad que vivía en casa de mis padres. Entonces, porque yo soy de Madrid, no me tuve que desplazar. Y afortunadamente las cosas estaban aquí. Pero era muy cómodo. Entonces, hacía mis escenas de animación. Había muchos estudios de animación. Siempre ha habido en Madrid. Tradicionalmente. Por eso somos un país puntero en esa industria. ¿Por qué? Porque ha habido tradicionalmente en España tantos... Bueno, primero porque estuvo Estudios Moro, José Luis Moro. Montó su magnífico estudio de animación en Madrid. Sí, que llegaron a tener 600 personas. ¿600 personas? Sí, sí, sí. Esto era un estudio descomunal. Con orquesta propia. No, hicieron varias películas. Se lo quisieron llevar a Disney en su día. Yo nunca he conocido a don José Luis Moro. Pero sí, conozco mucho a su hijo Fernando, que es muy buen amigo. Y es compañero de trabajo. Y conozco a mi maestro originalmente. Uno de mis primeros maestros, que es Manuel Galeana. Fue animador con José Luis. Y esto formó a mucha gente en una técnica que era desconocida. Que era una técnica innovadora, etc. Y luego, esa misma gente... Hubo dos dibujantes españoles también que fueron a trabajar a Los Ángeles. Que fueron Juan Pina y Carlos... Carlos, Carlos... Fueron y trabajaron con Hanna Barbera. Y estuvieron un tiempo y entonces acordaron con Hanna Barbera a traerse con Joseph Hanna y... Joseph Barbera y William Hanna. Y con William Hanna acordaron traerse trabajo a Madrid. Y montaron un estudio que se llamaba Filman, que está ahí en Santa Cruz de Marcenado, estaba. Y se trajeron mucho trabajo todo el oso yogui y todas las cosas estas que hemos visto. De todos los dibujos de Hanna Barbera, la mayor parte se hicieron en Madrid. En los años 70, sí. Entonces se formó una... Son capas de profesionales que han ido aprendiendo unos de otros. Siempre ha habido escuela de alumno maestro y cuando llegó... Supongo que algo habrá influido eso en que España sea hoy, pues hombre, no el país más puntero, pero sí de los más punteros en el campo de los videojuegos, ¿no? Sí, 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 eso ha influido, seguro, seguro. En el audiovisual se ha generado de una manera casi... Pero es muy... Realmente no ha habido casi... Vamos, yo creo que en todo ese tiempo, desde luego, no había ningún tipo de ayuda estatal ni cosas. Eso es puro mercado. Es un mercado muy rápido, muy flexible. Se hace... Se responde muy rápidamente a los cambios que exige, las necesidades de cada momento. Y los profesionales aprenden muy rápido unos de otros. Entonces siempre ha sido muy puntero en Europa. El país que lleva la voz cantante en esa industria es Francia. Pero yo creo que después de Francia está España. Irlanda tiene mucha industria de animación ahora también. Porque tuvieron... Al tener los bajos impuestos... Porque tuvieron la cabeza de traerse a Don Bluth, que era un ex de Disney en los años 70. Se lo llevaron a Dublín, le ofrecieron... Yo trabajé luego en ese estudio, en el 94. Y Fernando Moro, que he hablado de él, hijo de José Luis, ha trabajado mucho con Don Bluth en Irlanda también. Y eso es una tradición. Es una tradición. Entonces España, Francia, Irlanda, son países punteros. Alemania, por ejemplo, no tiene casi casi industria de animación. Y en Inglaterra está casi todo dedicado a la publicidad. Más que otra. Ahora se acaba de instalar... Hay un estudio muy bueno en Londres, se llama Locksmith, que va a trabajar para Warner y todo eso. Y con toda la revolución 3D que hizo Borja Montoro, ¿decidió reconvertirse al 3D? No lo intenté, juro que lo intenté. Pasé por ahí. Tuvimos una formación en Disney. Yo entonces estaba en Disney. Disney tenía tres estudios en aquel entonces. Uno en Los Ángeles, el de siempre en Burbank, el otro en Florida y el de París. Y nosotros hicimos varias cosas. Hizo allí el jorobado de Notre Dame, parte del jorobado de Notre Dame. Nunca allí se llegó a hacer una película entera en París. Se hizo parte del jorobado de Notre Dame, se hizo parte de Hércules. Hicimos Tarzán, sobre todo lo importante es que hicimos el personaje principal de Tarzán. Estuvimos trabajando con Glen Keane, que era el supervisor del personaje, que es el mejor animador de Disney después del histórico de siempre de Milcol. Pero yo he tenido la suerte de trabajar con Glen y es espectacular. Es lo que puedes aprender cuando trabajas con ese hombre. Y después llegó el 3D, llegó Pixar y aquello se desinfló un poco. La gente dejó de invertir en 2D y se ha ido perdiendo mucho. La única persona que ha mantenido el 2D vivo ha sido Sergio Pablos, que es compañero de Disney también, muy buen amigo, que trabajó y presentó hace poco una película en Netflix que se llamaba Klaus, que ha tenido mucho éxito. Y estaba en proyecto de hacer la segunda el año pasado por estas fechas, cuando Netflix de la noche a la mañana canceló el proyecto, que es una putada como un demonio. Bueno, don Borja Montoro no solo hace cosas relacionadas con los dibujos animados, también hace viñetas y algunas de alto voltaje político. Por ejemplo, esta lona, para criticar la agenda 2030, que causó muchísimo revuelo. Eso parece, eso parece. Yo me lo pasé muy bien. Fue un encargo del equipo de comunicación de Vox. La verdad es que me llamaron, los conocía, me llamó Kiko Menel Monasterio y Jaime, que era un chavalillo con el que yo conocía de los tiempos de Ateoír. Y gente muy original y tal. Y me llamaron, me mandaron, como había salido Margallo con aquellas declaraciones que había hecho, de que la agenda 2030 lo dijo en el Toro TV, creo recordar, de que era el Evangelio o una cosa así. Pues les parecía una idea divertida para celebrar el 1 de mayo. Era una cosa más de solidaridad, más que de Vox, del sindicato. Y entonces, pues mira, hemos pensado, que saben, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz casándose y tal, porque todo gira alrededor de la agenda 2030. Y aparecían ellos y luego estaba detrás Feijó sosteniendo el ramo y poco más. Esa era la idea de base que me mandaron un poco. Y dije, hombre, ¿pero para qué tamaño va a tener esto para una lona en una fachada? No, pues son 19 metros. Va a quedar calvo eso. Dice, vamos a meter más gente. Déjame que te haga un boceto, a ver. Y les propuse una idea y les gustó. Y entonces, pues fuimos por ella. Y luego tuvo mucha crítica a todo el mundo, porque a nadie le gusta. No entiendo por qué, porque la lona simplemente se retrata a aquellos que defienden la agenda 2030. Bueno, sí, salvo, claro, y es verdad. Y puse yo, el que aparezca Ayuso fue cosa mía, pero yo la puse a caso hecho, la puse esposada. Porque es verdad que ella está en un partido que defiende la agenda 2030. Pero yo, por ejemplo, Ayuso no la he visto nunca con el pin de la agenda 2030. A ella en particular. Por eso aparece un poco vestida de presa. Le quise dar ese margen de desvinculación del proyecto. Pero todos los... Entonces, pues claro, sí, se critica mucho porque aparece en Otegi, porque aparece tal, no sé cuándo. Otegi aparece más porque están enlazándose con Maslaska, que está allí con la serpiente y todo esto. No tiene ningún tipo de afán de englobar, por supuesto, a todo el mundo en el mismo paquete. Pero la agenda 2030 realmente es una especie de guía de comportamiento, de sendero, en el que van, dentro del cual van caminando opciones políticas que son completamente irreconciliables, pero que se les han causado para seguir por allí. Y cabría preguntarse por qué y qué fuerza tiene esa maldita agenda como para que precisamente... Gente que se supone dispar. Gente que se supone tan absolutamente dispar, en cambio luego no tengan inconveniente en convertir la ruedecita de colores y ponérsela en la solapa. Le he preguntado a don Borja Montoro al principio que si hablábamos solo de temas profesionales relacionados con el dibujo, la animación, el cine, o quería también que tocáramos temas políticos. Y se lo he preguntado porque don Borja Montoro tiene un perfil de Twitter enormemente activo y enormemente emocionado y donde, por supuesto, tocar temas políticos, además con algunos tuits muy graciosos y muy exitosos. Y don Borja, además, me ha dicho un pajarito que usted se va a tomar una cerveza todas las tardes aferrada. La cerveza la voy a tomar todas las tardes, que más quisiera yo. Lo que hago ahora sí bajo, porque no vivo lejos. Entonces, no me viene mal y no me cuesta demasiado trabajo. Y me parece un poco una obligación, porque sé que hay mucha gente a la que le gustaría estar allí, pero viven en ciudades lejanas o en barrios más... Y siempre hay que representar un poco a los que no pueden. Entonces, sí, estoy bajando. Estoy bajando desde hace dos semanas. Básicamente he estado casi todas las tardes. Estuve la primera tarde. Bajamos, bajé yo, el día 3, creo que recordar. La tarde que gasearon a la gente, pero vamos, por... No, esa no fue, no, no. La primera tarde fue, entramos por Quintana, porque había un grupillo de gente muy pequeña. Al día siguiente, luego, eso fue un viernes, luego al día siguiente apareció Esperanza Aguirre. Y luego ya, creo que fue al día siguiente cuando gasearon. Al día siguiente de que gaseasen a la gente, me parece que gasearon el lunes. El lunes, sí. Y el martes aquello se convirtió en multitudinario. El lunes había ya un poco más de gente y todo. Pero yo creo que se hizo al caso hecho para decir, queremos que venga más gente. Ahí hay que tener cuidado en lo de Ferraz. A mí me gusta, me gusta mucho. Además, me encanta porque es muy espontáneo. Me gusta... Yo las manifestaciones estuve en la de este pasado sábado. En la anterior, la del domingo, estuve en Ferraz. Yo al mítin no fui. Yo no tengo vinculación ni últimamente demasiadas simpatías hacia el Partido Popular. Creo que cualquiera que pueda leer mis tweets lo sabe. Pero no quería estar allí para un mítin con banda sonora de partido y con atril y todo. Yo me pareció muy bien la movilización. Y dije, a ver, hay que seguirla. Luego hemos quedado en Ferraz y fui a Ferraz. Pero ayer sí fuimos a la grandota de Cibeles. Enorme la manifestación. Descomunal y muy buena cosa. Y todo lo que se haga está muy bien hecho y hay que coordinarlo, etc. Pero me parece más espontáneo lo que pasa en Ferraz que las manifestaciones tan organizadas. Es verdad porque se cogen con papel de fumar y tal. Y luego, los yo, que les tengo mucho respeto a todos los que tienen que hablar. Y supongo que tienes que buscar personas que tengan un perfil, como se dice, transversal. Lo que pasa es que los perfiles transversales, claro, el último perfil transversal que subieron en Barcelona, también fue Borrer. Es que me he acordado de él esta semana cuando lo he visto. Digo, ahí están los perfiles transversales. Entonces, bueno, pues sí, es necesario ir con mucha gente. A mí también me cansan los perfiles transversales porque luego a la hora de la verdad te pones a buscar en el otro lado hacia el cual se supone que te transversaliza el perfil y no hay ninguno que se sume a las causas. Nos pasamos toda la vida buscando el socialista bueno. El socialista bueno, eso es una búsqueda del tesoro, sí. Sí, sí, me hace gracia. ¿Usted pertenece al grupo de los deprimidos o de los airados? No, yo siempre he sido muy optimista, supongo que por genética natural en mi familia. No, es una... Mi padre y mis tíos y todos los montoros de Granada siempre han sido gente muy optimista. No sé por qué. Es un absurdo porque tengo más que motivos para ser pesimista. O sea, tú perteneces al grupo de los airados. Sí, 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 yo soy... Yo también, yo también. Yo tengo grandes cabreos. Lo que pasa es que yo me río mucho. A mí me gusta mucho pasármelo bien y reírme. Y tengo siempre buen sentido del humor y estoy de buena normalmente. Entonces, mis hijas, bueno, mis hijos, porque tenemos cinco niñas y un marrón, saben perfectamente lo que me dura un cabreo cuando no hay leche fría en la nevera o cuando me han perdido el cargador del móvil. Es una especie de estampida de dos segundos y medio y tal, y luego ya se calma. O sea, pero entonces sí, sí, pero ahora estoy francamente cabreado con la situación. Muy, muy enfadado. Me parece... Pero optimista. ¿Usted cree que paramos el golpe? Sí, yo sí. Yo es que creo verdaderamente, sinceramente, creo que la nación española es absolutamente admirable al final, es verdaderamente admirable y ha pasado por épocas probablemente peores que esta. Lo que pasa es que no sé por qué que hemos hecho mal o por qué nos castiga el cielo con este tipo de... Es constante, es un ataque detrás de otro, etc. Pero yo creo que sí que pararemos el golpe. El golpe es tan tremebundo y tan evidente y tan claro y tan... Es demasiado bien y tiene muy poco recorrido fuera, pero vamos al margen de que yo crea que es que vamos a parar el golpe, que yo creo que le van a parar el golpe sus socios de gobierno, es que este majadero no puede llegar a primavera, es imposible. ¿Cómo va a llegar a primavera con estos chalos? Porque son verdaderos... Es una colección de psicópatas metidas en un saco, es como un saco lleno de gatos, es lo mismo. No, es imposible gobernar eso. Vamos a salir perdiendo todos, eso es seguro. Nos va a costar dinero, sangre y de todo. Nos va a costar mucho. Pero este... Intento contenerme lo que me quiere venir a la boca. Pero... Este individuo... Es un individuo que nos conduce sin ningún tipo de freno moral a donde haga falta. Él está dispuesto a que nos matemos a tiros en la calle. Yo estoy convencido, no le importaría exactamente lo más mínimo. Es una persona que no tiene ningún freno moral ni ningún... Le da exactamente igual. Él sigue su carril y su carril es que yo me quedaba en la Moncloa y ahí os den a todos. Y ha hecho lo que... Y habría hecho más que eso, seguro. Vamos, yo es que no sé qué más puede hacer. Pero sí, lo vamos a ver. Porque todavía le quedan cosas por hacer porque todavía no está la jugada terminada. Claro. Bueno, por el momento solo ha extendido los cheques. Ahora le toca pagarlos. Claro. Claro, claro. Bueno, pues don Borja Montoro, ha sido todo un placer. Pues un placer, igualmente. Ponerle cara. Aunque es verdad que nos habíamos ya visto una vez y no me ha tardado yo. Ha envejecido usted mucho menos que yo desde aquel entonces, sí. Pero está hecho usted un chavalote. Usted es varios años menos que yo. Bueno, antes de despedir a don Borja, un consejo publicitario, ¿sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y de estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar simbioline megaflora en su tienda habitual y en parafarmacias mundo natural o puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 sin violín y megaflora de Mundo Natural. Pues, don Borja, muchísimas gracias por venir esta noche aquí y nos vemos en las redes. Bien, Ferraz. Bien, Ferraz. Yo voy ahora a ir para allá un rato y eso, de manera que va arriba, decir que si quiere lo acerco, pero... Venga, un abrazo. Y ustedes no se me vayan porque ahora vamos a hablar de algunos mitos o malas concepciones que tenemos acerca de un periodo histórico al que se presenta como oscuro y como retrógrado la Edad Media, cuando en realidad ni fue oscura ni fue retrógrada. Vamos a hablar de ello ahora después de una breve pausa publicitaria. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya.